Música Nosotros hoy día tenemos un desafío que es abordar y mejorar la calidad de vida de los chilenos. La academia, el sector privado y la sociedad civil tienen y deben ser protagonistas y deben ser no solamente contrapartes, o sea, no contrapartes, sino que socios del Estado en el desafío de mejorarle la calidad de vida a las personas.